¿Entonces le dijiste que eran de oro porque eran amarillas? Sí, está bueno la punta, ¿o no? Y él me dijo que las mías eran de hecho por... Salieron los nominados al Premio Nacional de Diseño. A ver, a ver. No, 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 yo los leo. Dice así. Los nominados son... Juan Guerrero. Cristina Oviedo. Cristina Oviedo, ¿eres tú? ¿Están nominados? Buenísimo, buenísimo. Ojo, ojo que hay otra nominada, ¿no? Cristina Oviedo y Perla Fandiño. ¿Perla Fandiño? Ay, no. Ay, no. Bueno, ¿quién es Perla Fandiño? ¿Ustedes sí la conocen? Dicen que las mujeres somos las arquitectas de nuestra propia desgracia. Pareciera que nos ayudáramos en la búsqueda de la infelicidad en vez de apoyarnos. Por lo menos eso puedo decir de mí y de Perla Fandiño. Ojalá no conociéramos a esa bruja. Claro que Perla Fandiño es todo lo contrario a nuestra Cris. Es maléfica, indolente, aplacadora, castradora y lo peor, peorísimo de todo. Que es divina y tiene un novio sencillamente espectacular. Sí, repapacito, Manuel Carmona, nada que hacer. Ajá. Bueno, pero a mí me parece que acá lo importante es que dos mujeres están nominadas al premio de diseño más importante del país. O sea, guau. Y probablemente una de las dos se lo va a ganar. Seguramente voy a ser yo. ¡Salud! Ya van a saber quién es quien. ¿Me llamaste? Sí. Quiero que Madame Monamour entreviste a las dos mujeres que están nominadas al premio nacional del diseño y como Madame Monamour eres... ¡Vu! Sí, lo que pasa es que Madame no hace entrevistas. Hace reflexiones profundas sobre la feminidad. Madame Monamour hace lo que a mí me dé la gana. Muévete. Creo que se te olvidó un pequeño detalle. Y es que Madame, o sea, yo, no puede hablar personalmente con ninguna de las dos candidatas. Por un pequeño problemita de cromosomas. Ese es tu problema. Tú verás cómo te las arreglas. Yo sabía que contratarte iba a ser bastante divertido y la verdad lo ha sido. ¿Qué haces ahí? Au revoir. ¿Me podrías dar al menos el nombre de las dos candidatas? Una se llama Perla Fandiño y la otra la conocí en la conferencia sobre nuevo feminismo. Se llama Cristina Oviedo. ¿Algún problema? ¿La conoces? ¿No? No, no hay ningún problema. Me mandaron un cuestionario de la revista Metro Woman de parte de Madame Monamour. Que apodo tan ridículo, ¿no? Ay, sí, fatal. Por cierto, te felicito. No sabía que vivía con una persona tan famosa. Ay, Alejo. Ay, por lo que veo, también se la mandaron a Perla. Por Dios. ¿Sabes qué? No voy a responder. Voy a esperar a que Perla responda a ver qué tiene que decir. Madame, que espere. Pero claro que creo que debería responder lo antes posible. Tal vez Madame necesita eso. Pregúntame cuánto me importa. ¿Cuánto?